Para Izquierda Unida, los presupuestos generales del Estado de 2013 son antisociales, ruinosos e indignantes. No favorecen las políticas de empleo, más bien y según la formación las perjudica, pues las cuentas del próximo ejercicio no resuelven ninguno de los asuntos que preocupan a los ciudadanos ni reactivan la economía. Volvemos a ver, igual que el año pasado, que son unos presupuestos antisociales. Son antisociales porque no se ocupan de los problemas fundamentales que en estos momentos tienen los ciudadanos. Baja educación, baja sanidad, baja ley de dependencia, baja prestaciones por desempleo, por lo tanto baja cultura, es decir, todo aquello que incide muy claramente en la vida cotidiana de los ciudadanos y sus servicios está recortado drásticamente. Son unos presupuestos indignantes, ruinosos y van en la línea de más de lo mismo. Os apunto un dato. Es curioso que el Fondo de Inversiones de Teruel en tiempos era un fondo complementario a los presupuestos generales del Estado y a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón que representaba un porcentaje pequeño de la inversión global que el Estado invertía en la provincia de Teruel. Lo curioso ahora es que lo que aporta el Estado en el Fondo de Inversiones de Teruel es la misma cantidad que el conjunto de las inversiones que realiza el Estado para el ejercicio 2013, es decir, casi más el Fondo de Inversiones de Teruel, 30 millones de euros que son los que están pronosticados y después hablaremos de ello, cuando las inversiones para la provincia de Teruel no alcanzan ni los 30 millones de euros. Izquierda Unida cuenta además con que en breve se modifiquen estos presupuestos para añadir nuevos recortes, como aseguran pasó con los presupuestos desde 2012. Por ello ya avanzan que son unas partidas engañosas. Son unos presupuestos irreales. Igual que ocurrió el año pasado, apenas unos días después de presentar el borrador de presupuestos y de aprobarse después empieza a haber cambios, empieza a haber nuevos recortes y empieza a haber nuevos ajustes inmediatamente después de su aprobación. Por lo tanto, eran unos presupuestos falsos en el minuto cero porque enseguida se modifican, se cambian y van apareciendo datos nuevos. Pero lo que más preocupa a la formación es la exclusión del Fondo de Inversiones de Teruel, unos fondos que si nacieron para ser complementarios, hoy en día son necesarios ante la poca inversión que a lo largo de los años ha recibido la provincia. Izquierda Unida habla de estafa y pedirá responsabilidades si no se logra un nuevo FITE. Si el Fondo de Inversiones de Teruel finalmente no aparece en el presupuesto de 2013, no quedará otro remedio que pedir la dimisión de los senadores y los diputados del Partido Popular de la provincia de Teruel, que estos días han estado diciendo y estuvieron diciendo durante toda la semana pasada que era un olvido, que era un error, pero que les constaba que iba a estar allí este fondo de inversiones y que la voluntad del Gobierno era mantenerlo. Si eso no es así, no queda otro remedio que pedirle su dimisión porque han sido incapaces, primero, de decir la verdad y, en segundo lugar, de pedirle a su partido lo mínimo que necesita la provincia de Teruel. Somos conscientes que el Gobierno ha quitado esa partida presupuestaria, somos conscientes que al Gobierno de la comunidad autónoma le corresponde reivindicarla y de conseguir que esté en los presupuestos generales del Estado, pero también somos conscientes que si al final no hay una votación clara en el Congreso de los Diputados sobre este fondo y sobre la permanencia del fondo con una firma de un convenio de colaboración hasta el ejercicio de 2016, siempre estará sobre nosotros, rondará la duda de si realmente el Gobierno del Estado tiene un compromiso con la provincia de Teruel. Izquierda Unidad presentará una iniciativa a favor del FITE 2012 y para lograr uno nuevo de 2013 a 2016. Asimismo, se presentarán enmiendas a los presupuestos que incluyen ayudas a la minería, la A68, el ferrocarril, los planes provinciales o el REINDUS.